¿Cómo ves el nuevo orden de los recursos humanos post-pandemia? La pandemia ha tenido un efecto disruptivo en la manera en que entendemos el trabajo. Y esto ha permitido incorporar nuevas soluciones que a las personas han creado la necesidad de dar nuevas respuestas. Yo creo que tener que trabajar con respuestas de artificial intelligence o bien con nuevas cosas digitales es simplemente el inicio de una nueva transformación del mundo del trabajo. Yo creo que va a ser importante poder focalizar de una parte el empuje y los objetivos de la empresa, pero no podemos olvidar absolutamente que la persona misma va a tener que tener sus propios objetivos con su propio empuje y hacer convivir estas dos. Vamos a hablar de esto. De esto y más lo veremos en el taller de Mentalidad Post-Honoravirus. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!